En este momento nos encontramos en las puertas de la Asamblea Nacional, diferentes organizaciones sociales, estamos haciendo un llamado con toda la responsabilidad del mundo sin capucha. Aquí no hay encapuchado, aquí hay es pueblo. Y estamos arrechos, haciendo este llamado a las redes sociales, a los diferentes movimientos sociales, a que vengan acá a la Asamblea Nacional. Estamos asumiendo la responsabilidad histórica de lo que estamos haciendo. Nosotros no nos están mandando nadie, estamos aquí protestando en contra precisamente de los que nos han escondido la comida, los que están haciendo actos terroristas, los que vienen haciendo actitudes en contra del pueblo, los que están saqueando, los que están quemando, los que están cometiendo actos vandálicos. Estamos aquí, por aquí, en la Asamblea Nacional, está todo un truco de terroristas. ¡Aquí se vive y así no nos vamos! ¡Aquí se vive! ¡Aquí se vive!